Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te va todo? Bien, muy bien. Nada, estabas haciendo un máster, ¿no? Sí, estoy en Valladolid haciendo un máster. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal está siendo la experiencia? Bien, bien, muy bien. Estoy muy contento. ¿Te ayudó algo los itinerarios de pymes para decidir lo que querías hacer? Sí, elegí organización de la pyme y distribución comercial y ahí es cuando me picó el gosanillo y por eso me elegí el máster. Muy bien. Y de todas formas, creo recordar que hiciste prácticas durante el grado, ¿no? Sí, hice unas buenas prácticas. ¿Te sirvieron? Sí, me gustó mucho y además aprendí sobre otro sector distinto al que conozco. Me gustó muchísimo. Ajá. Y yo también quiero recordar, alguna vez que hemos hablado, que tenías, que habías venido de un grado superior. Sí, acabé el bachiller, hice un grado superior y me animaron a seguir estudiando y accedí a través del grado superior y me convalidaron bastante asignaturas, lo que me ayudó a avanzar más rápido en el desarrollo de los cursos. Así que te sirvió todo el bagaje previo. Muy bien, perfecto. Pues nada, ¿sabes dónde voy ahora? A dar clase al grado de pymes. Bueno, muy bien. Así que me alegro mucho de verte. Buena suerte con todo. Hasta luego. Hola, Cristian, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí estoy un poquito estresado porque en esta semana he tenido muchos exámenes, pero bueno, siempre hay que tirar para adelante y a ver si escapamos. ¿Y tú qué tal? Yo bien, trabajando, así que nada, bien. ¿De qué es el examen? En esta semana he tenido varios exámenes, el lunes he tenido de dirección del canal, el martes he tenido de asesoramiento y un poco de todo. ¿Qué me aconsejarías para llevar al día las asignaturas? Uf, yo cuando estuve estudiando aquí, la verdad, como es una carrera tan práctica, lo llevaba todo al día, que es lo que merece la pena. Ah, bien. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy trabajando en el departamento de marketing de una empresa. Ah, bien. ¿Y todo lo que has aprendido aquí en la universidad te sirvía para el trabajo? Sí, aunque parece que te lo repiten ahí por activa y por pasiva, al final te acuerdas de ellos, créeme. Quieras o no, hay que aprenderlo al final. Y echas de menos en la universidad, ¿no? Sí, sí que la echo de menos. Estuve muy a gusto, hice muchos amigos. Bueno, Cristian, un besito. Ya nos veremos otro día, ¿vale? Claro. Hasta luego.